Amalia Granata Amalia Granata recordó la agresión que sufrió por un grupo de mujeres con pañuelo verde. Amalia Granata La mediática contó cómo fue el episodio que vivió a la salida de un programa radial en el que un grupo feminista la insultó. . Me decían que era una puta, que toda mi vida me dediqué a mostrar el culo y quién soy ahora para defender a la familia. Los detalles, en la nota. . En medio de su campaña como precandidata a diputada de Santa Fe por el Frente Somos Vida. . Amalia Granata vivió un tenso momento a la salida de una entrevista radial cuando un grupo de mujeres a favor de la legalización del aborto la increparon en el medio de la calle. . En consecuencia, la mediática filmó lo sucedido y lo compartió en sus redes. . . . Luego de que el video alcanzara una alta repercusión, la rubia habló este jueves por la tarde en la pantalla de Crónica HD y habló del episodio que vivió en la localidad de Recreo, Santa Fe. . . Vi tres mujeres corriendo con los pañuelos verdes en el cuello y me la vi venir. Las veía con una actitud negativa. . . . Me subo al auto y cuando arrancamos empezaron a correr y me da el semáforo y me empiezan a filmar, arrancó con su relato Amalia. . . Y explicó, si ellas hubiesen ido a la radio a hablar conmigo y a mostrarme su postura y que yo las escuche con respecto al aborto, no tengo ningún problema pero de la manera que vinieron violentas. . . En un momento pensé me bajo del auto y la abrazó porque esta mujer era tan violenta que esa chica necesita cariño. . . . Me decían que era una puta, que toda mi vida me dediqué a mostrar el culo y quién soy ahora para defender a la familia y que ahora, por culpa mía, las pibas se están muriendo por hacerse abortos clandestinos, recordó espantada. . . Y como si eso no bastara, la culparon de ser adinerada y poder realizarse un aborto en una clínica y no como otras chicas que mueren en la clandestinidad. . . Me puse a investigar quiénes eran, son un grupo de feministas extremas y fanáticas de recreo. . . . Más allá de eso quise investigar qué le pasaba a esta chica para que tenga ese nivel de violencia y me encontré con cosas no gratas de familia, violencia. . . Cuando no tenés contención familiar reaccionás así, las personas no nacen violentas. . . . Me da pena y tristeza, no puedo tener un mal sentimiento hacia esa persona, concluyó Granata. . . . La mediática contó cómo fue el episodio que vivió a la salida de un programa radial en el que un grupo feminista la insultó. . 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 Así, las personas no nacen violentas. Me da pena y tristeza, no puedo tener un mal sentimiento hacia esa persona, concluyó Granata. Gracias por ver el video.